Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto que me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todo lado te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbres más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Quiero decirte esta noche sin vacilación Música Música